bueno bueno people que pacho raza como estamos sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de coleccionismo con el mapache hunter qué onda raza cómo han estado venimos a ver si han colgado el día de hoy algo por aquí ya inicio de campaña pero inicio de año vamos a ver si han colgado algo por aquí tardes y torra sano tipo 2 de la tarde más o menos ya iniciando el año iniciando cacerías no ha habido nada raza en mi localidad no hemos tenido absolutamente nada muy muy poco vamos a ver si vamos a la siguiente tienda a ver qué hay si no hay nada por aquí vamos a ver si logramos cazar algo pausa y regreso raza bienvenidos al 2024 con el mapache hunter guau cabrón vamos a ver raza a ver qué onda se ve bastante surtido pero yo creo que va a ser lo mismo que vimos la última vez no veo gran cosa raza no se ve nada no se ve nada nuevo raza por aquí está el hammer aquí está el hammer y el humve por ahí está la tepita blanca en su defecto sería este un super tres rojas ok pero no veo nada serio razón por aquí está tendría que ser expect a flame este corvette c6 en color naranja ahora está muy bonito qué cajita de raza donde viene el donde viene el hondita pero dudo mucho que esté por acá vean esto ni son patrón con llantas blancas con nieve no sé si llevarme a la neta se ve bastante chido bueno hay varias hojitas que no hemos visto bueno en mi canal no ustedes sí creo que sí el segundo copi le han puesto un color bastante chido bastante bien el segundo copi por aquí tenemos este bus está chido porque hay un bandit está súper chido también lo habíamos visto por aquí este que este creo que tenemos por aquí al amostra hay también tenemos este más que ahora en color rojo y cada vez no vamos a seguir por aquí raza a ver si hay algo tenemos nuestra jce nuestra jce hay 24 creo que solo hemos agarrado uno nada más me voy a llevar este está bastante bien hay varias joyitas por acá tenemos visto por ejemplo este a poco está bastante chido raza tenemos la de arriba asada también de la cajita bastante chido en su colorcito no sé agua no sé qué colores de cerras se ve como celeste espectra por aquí está este otro también que ya lo vimos en las cacerías el megabyte chido no sé si me decido me lo llevo es una fantasía hay varios aquí en estos son los que se va quedando ya a lo mejor creo que no se ve nada más raza al menos desde aquí abajo no veo nada más no se ve nada más bueno eh no sé si llevarme esta manita ahí voy a pausar raza y luego regreso ya que no se ve nada por aquí nada nada interesante más que sólo este pero bueno son algunas joyitas que no hemos visto eh aquí otra joyita que no hemos visto por ahí aún pero bueno pausa y regreso raza vamos a ver qué más encontramos por ahí bueno bueno people como pueden ver pues ya es tarde pero vamos a ver si si hay esperanzas aquí de algo venimos a pepenar raza ya que un par de cuates me dijeron ayer de que había habido aquí a rebalsar y que hay mucho pero que ya se habían llevado lo chido pero vamos a ver como les digo pepenando se encuentran las cosas raza así que vamos a ver si encontramos algo aquí si nos han dejado algo estos cabrones el día de hoy pausa y regreso sale en el día donde salió el videíto del tanque felino raza de los thundercats ya lo encontramos aquí aquí pregunté raza cuando iba a ver si tenían alguna idea o algo y pues simple sencillamente me mintieron ya que me dijeron que iba a ver hasta no entonces no raza no 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 se están equivocando de tienda entonces no es esta ok no se han estado equivocando de tienda mis compas o soy yo el que me estado equivocando raza pero bueno creo que sí nos hemos estado equivocando de tienda raza no sé a qué tienda se referían a neta porque aquí no hay nada desde el día desde el día que venimos desde el último día que venimos cuando hicimos el videíto ok wow pero bueno de todas maneras no traemos esperanza creo que nos vamos de aquí creo que no hay nada y continuamos en la próxima tienda raza vean este creo que no lo tengo el de mía el de mía no lo tengo raza pues aquí una foto ahorita para compararlo a ver si lo tengo y lo paso a recoger mañana porque el de mía no lo tengo no lo tengo raza pero bueno mañana venimos y nos lo llevamos ya que hay presupuesto pues no hay mucho no contamos con mucho presupuesto raza entonces no es esta la tienda la que me han estado mencionando en donde hubo bastante no sé entonces en cuál es que hubo bastante raza entonces seguimos esperando entonces si no no me mintieron entonces que iba a ver hasta el 4 aquí no 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 es aquí bueno y pausa y regreso raza ay que hubo que hubo people que pacho bueno primer cacería del mes del año me parece que están haciendo stock el día de hoy pero ya anda gente por acá vamos a ver si han colgado algo eh no pues ya andan todos por acá raza solo han dejado un par de Land Cruiser que ya tenemos por ahí creo que no va a haber nada más creo que han puesto moving parts por acá yo creo que están haciendo stock por allá también ok pasamos una más de estas oh vean que chido ok salió el Lancer salió el Mitsubishi Lancer chingón ok ok entonces me parece que sí llegamos un poquito a tiempo agarramos el Lancer raza comenzando el año no lo habíamos cazado ese Lancer eh están comenzando a hacer stock vean este vean este Mercedes color rojo está chido ok 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 casamos el Mitsubishi Lancer comenzando ya cacería raza y como les digo y como les digo han dejado muy poco por acá todo esto es pasado ya alguien ya estuvo por acá vean por aquí están las Lan Cruiser ya tenemos dos raza que hay cuatro cinco hay cinco Lan Cruisers hay déjenme ver que más tienen estas personas por acá hay algo de Mario por acá pero no está ehh bueno no está drive bowser pero vamos a ver si tienen algo por acá ok yo creo que no bueno pero para comenzar creo que tenemos un par de joyitas buenas por acá ok y salió el Mitsubishi el Mitsubishi Evo salió ven que chulo está justo para cambiar las llantitas eh wow que bonito está este Mitsubishi está chido super chido la neta es que no sé si van a ser stock pero bueno en todo eso pausa y regreso ahora se sale continuando cacería raza y no sé si ya les mostré esto yo creo que no raza miren los cinco packs de Matchbox está bueno eh está chido trae una Jeep azul está bastante chido ok ajá trae un Hudson ese Hudson está chido pero se queda raza miren esta otra trae una Cadillac trae una Cadillac está buena esa Cadillac está chida eh ok trae varias trae un Hondita un Hatchback está chido también no estos no los hemos visto raza estos son nuevos eh estos son nuevos raza vean bueno entonces lo vamos a ver british roadways ok puro mini no sé tal vez acaben de colgar la cajita aquí porque están completos eh oigo 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 algo por aquí ahorita seguimos viendo raza pasan pasan las 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 Hola. Hola. ¿Ur, do you have a house with her today? No. Hola. Vamos a ver, people, si tienen Hot Wheels para hoy. Bueno, y si. Muchas gracias. Van a ver si hay algo de Hot Wheels. Bueno, en todo eso seguimos viendo por aquí, raza. Vean. Está súper chido, ¿no? Tenemos un Tesla, un Porsche Spyder. Sí, es un Porsche Spyder. Una troquita Ford F-150 rojita. Este está bastante bien, raza. Pero, la neta, no es algo que andemos buscando. Vamos a seguir viendo por acá. Vean, acá están estas camionetas. Son las... ¿Qué sería? Wagons. Match Wagons. De ahí el resto. Ese, ese que acabo de pasar, ya lo habíamos visto. Ah, ese... ¿Qué es ese? Un Chevelle. Un Chevelle. Y un McLaren, eh. Ese McLaren convertible. Está súper chido. Está este Aston Martin también. Este es un Aston Martin, ¿no? Ok. No, este paquete está bueno. Nosotros trae un... Un Porsche convertible también. Sí, es un Aston Martin. Este está bastante chido, este paquetito. Este de construcción, no sé si ya lo habíamos visto. Vean. Oh, aquí está el del... El del bochito. Y la combi. Y el de construcción. Trae una Rich Line. Y el resto de... De la construcción. Eh, vamos a... A esperar un ratito, raza. Y luego nos vamos. Eh, ya me llamaron. Tenemos que hacer el día de hoy. Varias cositas. Pero el video sale igual. Vean, aquí está. Esta... Esta... Troquita. Que ya tenemos dos. Esta troquita se queda. Troquita se queda. Tenemos esta troquita también. Bellinger. Bellinger. No sé cómo se pronuncia eso. Eh... Dijo la chica que iba a regresar. Iba a ir a ver. Nos iba a hacer el favor. De checar si había Hot Wheels. Creo que reclutaron a la chica porque no... No apareció ya, raza. Jajaja. 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 Preguntamos por la cajita. Dijo que ahí iba a ir a ver. Deben de estar en lonche. I don't know people. Pero... Ya no regresó. Ya no regresó. Aquí hay... Vean nomás. Vean nomás. Yo creo que sí, raza. Hay una variante de color. Esta de acá arriba. Más gris. Que la de abajo. Eh... Más oscura. Esta es más silver. Estaba haciendo una comparación por aquí. Y... Me parece que hay otra por aquí. Miren. Vean. Ahí le está dando la misma luz aparentemente. Y una de ellas se ve más gris. Así. Vean. Sí, hay una variante. Vean. Sí se nota la variante. Se nota bastante. Desde aquí donde veo yo la perspectiva. Sí se ve. Hay una que es más gris que la otra, eh. Interesante, ¿no? Estaba checando eso. Sí se nota bastante la... La diferencia. Se nota bastante la diferencia, raza. Y ya no vino la chica. Pausa y regreso. Vamos a ver algunas joyitas Mario que están por acá, raza. Este... Vean. Por aquí está el guarrio. Ok. Eh... Tanaki Mario. Está por ahí. Hay varias joyitas aquí chingonas. Está... Rosalía. Rosalía. Rosalina. Rosalía, no. Rosalina, raza. Eh... Vean. Tenemos por aquí al... Junior. Está súper chido. Ya los tenemos todos estos. Este es una cajita vieja, eh. Bastante vieja. Todos estos ya... Ya salieron. Está chido. Ah... Qué más, qué más, qué más. Mario... Mario... Mario Kart. El zapato. No. Este es este... El... El... Wild Wings. Wild Wings. Ok. Estas son unas de las joyitas más buscadas. Se me había olvidado mostrarles que estaba esta también. Yo creo que sí, ya se las mostré, pero bueno. Aún todavía seguimos esperando, raza. Pausa y regreso. Ok. Ok. Ok, raza. Ya... Ya le hicimos, ¿no? Esos son... Cinco packs, ok. Sí, son cinco packs. Ajá, cinco packs. Ajá, cinco packs. Creo que con esta ya... Ya lo hacemos. Y solo esto tienes, no tienes main line de los... Parece que son los... Déjame revisar bien. Ok. Muchas gracias, brother. Eh, lo voy a colgar por ahí. ¿Eh? Lo voy a poner ahí en el... Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, brother. Wow. Bueno, ya la hicimos, raza. Eh... Pues... Valió la pena la espera. Y creo que... Nos vamos a llevar la super joyita, raza. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, mis Hunters? Bueno... Vamos a... A colgar aquí. Eh... Vean nada más. Vean nada más, people. El Supra. Wow. Los vamos a llevar los dos Supra. Wow. Salieron, raza, por fin. Creo que el resto... Se va a tener que quedar, raza. Tenemos el Mercedes, el BMW por acá. Y les voy a mostrar toda la cajita. Lo que trae toda la cajita. Y... Creo que me voy a llevar la caja también. Wow. Qué excelente cacería. Esperamos... Valió la pena. La espera, raza. La chica no... No regresó, pero... Yo creo que la... La reclutaron para otra cosa. Está este que yo creo que me lo voy a llevar también. Ya que no lo tenemos. Pero... Les voy a presentar toda la cajita, ok. ¿Qué sería? Para comenzar el Lamborghini Gallardo. Ok. Que sería este número de caja, si ven. Ahí está. Sería Lamborghini Gallardo. Sería Lamborghini Gallardo. Que no lo tenemos. Me lo voy a llevar. El siguiente sería el Toyota Supra. Ok. Que... Lo vamos a llevar por dos. Está súper chido, raza. Wow. Súper nice. Luego sería el BMW 91. Que creo que se va a quedar, raza. Luego... El Chevrolet Nova. Ahí está. Chevrolet Nova. Que viene por dos. Ok. Luego tenemos esta Defender. La Land Rover. Super. Súper chido. Por dos. Y nos damos ya por bien servido, raza. Wow. No sé si llevarme otro de estos, pero bueno. Ahí estuvo, raza. Ahí está ya la súper cacería. ¿Qué hicimos? Me voy a llevar la cajita. La necesito. Entonces... Eh... Ahora sí, raza. Eh... Nos vamos bien con tenis. Eh... Miren nada más. Miren cómo se ve esto. Ok. Así vamos a sacar la... La perspectiva, raza. Eh... Nos vemos... En un próximo videíto. Hoy sí ya me tengo que ir. Ya no puedo seguir este... Entretenido por acá, raza. Eh... Nos vamos bien con tenis. Nos vemos en la próxima, mis Hunters. Eh... Nos vamos bien servidos ya. Wow. Salió el Supra. Salió el Supra. Gracias al muchachón. Que nos prestó la cajita. Ha habido bastante, si pueden ver. Ha habido bastante. Ok. Pero... No habíamos logrado cazar esto, eh. El unicornio. Bueno, raza. Y nos vemos en la próxima. No olviden dejar su poderoso like. No olviden de suscribirse a mi canal. Si les gusta el contenido. Y nos vemos... En la próxima, mis Hunters. Chido. Salió. Salió chida la cacería raza. Wow. Hasta la vista, Hunters. Wow. Sí, 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 sí. Bye. No olviden de suscribirse a mi canal. 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 Gracias.